El escritor JSK nos invita a vivir sus calles. Calles que crean un mundo derramado en poemas, relatos, erotismo, ironía, canallismo, creando rincones que cualquiera pueda haber habitado. Aunque su vida sea una farsa, una trágica comedia versionada por vuestras mentes, mientras la suya se dedica a fingir que vive vuestras verdades. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com